Música Néstor y Oscar González de La Cantada, ¿dónde dejaron la llama? Está por ahí descansando, la verdad que se bailó todo ¿Y Alcoya Dance, dónde quedó? Está estresado, en los camarines, recién bajadito del show acá en el Carnaval de los Tequis Feliz y contento Bueno, tremendo el Carnaval de los Tequis, cuéntenme un poco eso, ¿cómo viven el Carnaval ustedes? Bueno, como todos jujeños, es un evento muy importante para nosotros Ya está arraigadísimo nuestro corazón el Carnaval Así que, como todos los jujeños, disfrutamos cada momento del entierro, de toda la fiesta Que significa el Carnaval aquí en Jujuy, en La Quebrada Y también de donde somos nosotros, de San Pedro Jujuy Es otro tipo de Carnaval, otro tipo de celebración Están los mejores corzos del norte del país, están ahí en San Pedro Jujuy Bueno, contame un poco eso de tu pago, el Carnaval de Ramal Jujuy, el Carnaval de San Pedro ¿Cómo se vive? Corzos, gente, la confitería es diferente, ¿no? Impresionante, 15.000, 20.000 personas de corzos, totalmente gratis en nuestro pueblo En la ciudad de San Pedro Jujuy Espuma, pintura, una locura, la verdad Para nosotros, los mejores corzos están en San Pedro Jujuy Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Recién empieza el año, más o menos ¿Cómo viene el año de la cantada? Nosotros ya estamos terminando el año porque arrancamos en enero Toda la temporada de festivales Queda detonado, ya terminó ahora, claro Todo empieza y ahora ustedes ya están descansando Totalmente, virtual, bueno, tenemos cuando arranca el Carnaval Es como que renovamos la fuerza, la energía Y este domingo estamos en Rodeito y en los corzos de San Pedro Así que ahí ya terminamos toda la gira del verano Bueno, alcanzar, producir, tocar y todo eso Como siempre, a seguir escribiendo canciones En abril sacamos una canción nueva, en mayo otra Y en agosto, si Dios quiere, el disco nuevo, con video, con todo Bueno, Rambo, ¿quién se la banca más para el Carnaval? ¿Quién le tiene más aguante? Fíjate, fíjate Yo, por eso me dicen Rambo Me dicen Rambo porque me tienen que meter preso para bañarme Claro Para que sea el más fuerte Bueno, muchachos, los dejo seguir disfrutando El Carnaval de los Tequis, muchas gracias Gracias a ustedes, un saludo a todos